Está entrando mucha gente. Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy me encontré un poquito esta mañana cuando pensaba cómo hacer la presentación con una pequeña paradoja porque por un lado creo que el disertante invitado del día de la fecha no necesita presentación y por otro lado si lo tengo que presentar en forma completa no terminaría más por más que nada por su carácter. Polifacético. Me refiero a Diego Golombek. Pero bueno, siguiendo las formalidades de nuestros seminarios del instituto voy a intentar hacer una mini presentación. El doctor Diego Golombek es licenciado en biología, doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes donde dirige un laboratorio especializado en cronobiología que estudia los ritmos y relojes biológicos. Es investigador superior del CONICET. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencias y coordinador del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia. Además de su labor científico tiene una reconocida trayectoria como divulgador de la ciencia en diversos ciclos televisivos y medios gráficos. Es autor de varios libros y uno de los organizadores de Tex Río de la Plata. Entre muchas otras distinciones recibió la beca Wuggenheim, el premio Kalinga Unesco, el premio Conex, el premio Nacional de Ciencia Bernardo Hussein y premio IG Nobel. Fue miembro de la Comisión Nacional por el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias. Es un honor contar con su presencia. El seminario que él nos va a dictar lo tituló Contar la Ciencia en Tiempos Urgentes. Así que Diego, adelante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a formar parte del ciclo 2021 de nuestros seminarios INIGEM. Adelante, Diego. Muchas gracias Ariel, gracias a INIGEM. Un placer, un honor que me convoquen. Está muy bien contar todo lo que hacemos y en estos tiempos urgentes más todavía. Te voy a compartir pantalla. Y ahora, ¿vieron que en estos tiempos raros de Zoom, en algún momento nos volvimos todos espiritistas? En algún momento todos decimos, ¿me estás viendo? ¿Me estás escuchando? Dame una señal. Si me estás viendo, mové la copa. Muy loco esto. Y además nos conocemos de la cintura para arriba. Nadie quiere saber el color del pijama, esas cosas. Y pasa algo más. ¿Vieron también que en los seminarios de Zoom o estás en seminario de laboratorio de fuera y en algún momento nos volvemos ventrílocos también? ¿Viste? No, no, no. No, no. Está prendida la cámara. Vuelvo. Pasa por abajo. No, no. Es maravilloso este mundo. Pero bueno, nos tocan estos tiempos, ¿sí? Y además de hacer ciencia, hay que contarla. Y eso es lo que yo un poco quiero compartir con ustedes. La otra parte de hacer ciencia que es contarla. Y uno de los nombres, para contarla, los nombres más populares, y vamos a hablar un poquitito sobre nombres de lo que hacemos, es hablar de divulgación científica. Vamos a criticar dentro de un ratito esto de los nombres con los cuales nos presentamos, ¿sí? Cuando tenemos que llenar un documento o lo que fuera. Pero divulgación se usa mucho, y hay un conocido y muy polémico periodista científico que falleció hace unos años, que tenía una definición muy interesante de divulgación científica, que es la siguiente. La divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios. Obviamente está citando el arte de la guerra, está citando a Klausewitz, a la guerra, a la política y esto, pero es interesante la definición, porque está diciendo, de alguna manera, que contar la ciencia es parte de hacer la ciencia. Y eso no es moco de pago, ¿sí? Eso es algo bastante profundo si nos ponemos a pensar, porque todos, todas, nosotros, nosotras, hacemos algo de contar la ciencia, pero no como parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Lo hacemos aparte. Bueno, según Leonardo Moledo, que a él me estoy refiriendo, la divulgación científica es continuación de la ciencia, es parte de la ciencia, pero, ahí está esa palabreja, ¿no? Esa palabrita, ciencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contar la ciencia? ¿Y qué quiere decir ciencia? Y acá voy a citar a otro, en este caso uno de mis maestros, seguramente bastante conocidos por investigadores del INIGEM, que es un investigador que está hace muchos años en México, un investigador argentino, pero vivió hace muchos años en México, que es este señor, Pirincho Serejido, ¿sí? Marcelino Serejido. Tipo, fantástico realmente. Y él, en varios de sus textos, Pirincho suele hacer la distinción de ciencia e investigación. Y dice, no es lo mismo. Sí, es como si estuviéramos en un mitín de la izquierda, en una plaza, subidos al cajón de manzana, y hay alguien que nos dice, porque ciencia e investigación no es lo mismo, compañeros. Según Pirincho, él define un poco a la investigación como la ciencia profesional. Lo que hacemos todos nosotros, finalmente, ¿no? Investigadores, becaries, técnicos, lo que fuera. O sea, nos ganamos la vida con eso, con hacer ciencia profesional. Pero él distingue, Pirincho, esa investigación de la ciencia. La ciencia como concepto, como forma de mirar el mundo. La forma que nosotros conocemos, una forma preguntona, sin principio de autoridad, sin mitos, sin milagros, ¿sí? Y esa distinción es bastante importante, sobre todo en nuestros medios, ¿no? Porque lo que dice Pirincho es que en América Latina a veces llegamos a muy buena investigación, ¿sí? La verdad que tenemos buenos ciencias de investigación. Si lo atamos con alambre, pero estamos bien en eso. Sin embargo, no tenemos ciencia. De hecho, uno de sus libros se llama ¿Por qué no tenemos ciencia? En este sentido. En el sentido de que no tenemos ciencia para resolver nuestros problemas, para enfocar un poco nuestro norte con una mirada científica, ¿sí? Y esto de poner en contraposición esto de la ciencia y la investigación y de pensar que la ciencia es una forma de mirar el mundo nos retrotrae a otro personaje, también muy importante para esto que yo les voy a contar, que se hizo muy famoso en 1959, ¿sí? Hace cincuenta y pico de años, ¿sí? Que es este señor, ¿sí? Se llamaba Charles Snow, ¿sí? O C.P. Snow, Charles Percy Snow. Snow era un físico, ¿sí? Pero devenido en autor literario de ficción, escribió varias novelas de ciencia ficción y fantasía. Y le pidieron que ir a una conferencia en 1959 que el título Las dos culturas, ¿sí? ¿Cuáles eran esas dos culturas de las que hablaba Snow? Hablaba de una cultura científica, por un lado, y de una cultura humanística, por otro. Y era bastante tajante en cuanto a esa división, a esa grieta, si me permiten. ¿Sí? Él decía que no se hablan, no se pueden entender ambas culturas, ¿sí? O sea, por un lado, los ejemplos quedaban un poco exagerados. Él decía, alguien que viene de la cultura científica perfectamente puede disfrutar de los sonetos de Shakespeare. Mientras que alguien que viene de la cultura humanística no puede entender el segundo principio de la termodinámica ni puede disfrutarlo. Yo no sé cuánto disfrutan ustedes el segundo principio de la termodinámica, pero eso es de historia. No están viendo ese ejemplo, ¿sí? No es lo mismo poner una cosa. Pero sí hay algo, ¿no? Sí hay algo, estas dos formas de mirar el mundo que a nosotros muchas veces nos cuesta, ¿no? Cuando hablamos con la familia, con amigos, esta mirada científica sobre el mundo, nos cuesta un poco entender. Esto, esto de las dos culturas, que después Snow fue tan bestia la reacción que hubo, que tuvo que dar otra charla y escribir otro libro que hablaba de una especie de la tercera posición ideológica, ¿no? Una forma en la cual las dos culturas podían juntarse. Esto en la Academia de Comunicación de la Ciencia tiene un nombre y se llama modelo de déficit en comunicación científica. ¿Por qué déficit? Porque supone que hay gente que sabe de qué se trata, los científicos acá arriba, que saben de qué se trata, y abajo el vulgo, la girada, el pueblo, los que no saben. Por eso hay un déficit. Algo más arriba, algo más abajo. De hecho, como vamos a hablar en todo un rato, las actividades de comunicación presuponen un poco este déficit de pasar información de un lado a otro. Es como si ya partiéramos de que hay dos bandos, ¿no? Como diría García Lorca en Budas de Sangre. Dos bandos, aquí hay dos bandos, tú con el tuyo, yo con el mío. Pinta tu raya. Como que hasta estamos, y acá que somos todo más o menos del palo, de la cofradía. Hasta estamos todos un poco contentos, ¿no? Estás dos bandos. No me molesten, yo estoy haciendo ciencia, ¿sí? Hay algo de esto. Y voy a mostrar ejemplos de esto que parece tan exagerado, esto de los dos bandos. Algunos ejemplos culturales, ¿sí? De esta división entre las dos culturas. Uno, por ejemplo, tiene que ver con este señor que está acá arriba, que es mi borracho favorito. Seguramente lo conozcan. Edgar Allan Poe, por supuesto. Poe, al menos de joven, odiaba a la ciencia. Odiaba, la detestaba realmente, ¿sí? Una de las razones es que el único libro de Poe que se vendió y se vendió mucho mientras él estaba vivo es un libro de ciencia. Un libro que tuvo que hacer por encargo sobre moluscos, sobre malacología. Pero sus poesías, sus cuentos, nada. Y escribió de joven este soneto a la ciencia, donde dice, Chan, ciencia, hija del tiempo, tú eres, alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos. ¿Por qué devoras el corazón del poeta? ¿Cómo debería él, el poeta, amarte? ¿Cómo puede juzgarte sabio, aquel a quien no dejas buscar un tesoro en los encollados cielos? O sea, la ciencia es una porquería, te baja de un hondazo. Y básicamente esto mismo, unos cuantos años, un siglo y pico más tarde, también en términos culturales, lo dijo alguien más cercano a nosotros, un tal Fito Paez, que hace unos, ya como cinco discos, sacó un disco que se llamaba Confía. Bastante malo el disco, pero no importa, ¿sí? Y hay una frase en ese disco, que es exactamente mencionar las dos culturas. Y la frase es esta. Pareces una flaca de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción. Pareces una estudiante de ciencias que viene a romper las bolas. Que uno quiere tirarse en el pasto a disfrutar de las estrellas, con un pastito en la boca, y viene el plomo de un astrónomo a contarte, bueno, porque las elipses y las supernovas, y que yo, no, déjame disfrutar, déjame disfrutar del cielo. No me expliques lo que no hay que explicar. Es como si la ciencia viniera casi profesionalmente a quitarnos la belleza, a quitarnos la magia de las cosas. Nosotros sabemos que no es así, que incluso es todo lo contrario, que entender algo es profundamente bello, profundamente mágico. No lo contamos de la forma adecuada. Y si hay esta grieta, esta división entre las dos culturas, ciencia y resto del mundo, lo que será entre tecnología y resto del mundo. Y ahora de nuevo, vamos a echar mano a la literatura, y un gran escritor, no tan buena persona por lo que cuentan, pero un gran escritor, Arthur Clarke, el de 2001, sin ir más lejos, definía esto como nadie. Así decía, toda tecnología avanzada es indistinguible de la magia. ¡Epa! Y no es un poco así. No es un poco que realmente, porque yo estoy hablando acá, desde mi oficina, y ustedes lo están viendo a través de una pantalla, en un laboratorio, o en su casa, o donde estén, y me están escuchando, que hay un montón de japoneses en el medio, y dicen, la pasané, 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 y el último, nada, escrita en la computadora de ustedes. No sabemos, no tenemos idea. Hay realmente una diferencia enorme entre la cultura nuestra de todos los días y la cultura tecnológica. No digo eso, esté bien. Y otro ejemplo, vamos a hacer un pequeño experimento. Un experimento, que se hace desde hace más de 50 años, en casi todo el mundo, se hace sobre todo en jardines de infantes. Pero realmente vale para todo tipo de público, y lo vamos a demostrar nosotros. Voy a pedir que imaginen a alguien que haga ciencia. Aún ustedes, que son todos del palo científico. Y ahora permítanme adivinar, la gran mayoría va a estar imaginando a un hombre, posiblemente, con guardapolvo, seguramente, con anteojos, somos todos miopes, por supuesto, con moscas en la cabeza, porque somos todos muy roñosos, un sándwich en el bolsillo, porque no sabes cuándo paras a comer. O sea, están imaginando al científico, loco de Hollywood, a gente rara, digamos. Esto, como les decía, se hace hace 50 años en jardines de infantes. En los últimos años, de a poquito, están apareciendo algunas mujeres. Muy poquitas, pero de la nada aparecen algunas mujeres en este imaginario de alguien que haga ciencia. Hay formas más profesionales de buscar el imaginario de dónde está la ciencia parada. en Argentina y en muchos países del mundo se hacen, desde hace tiempo, encuestas de percepción pública de la ciencia. ¿Sí? ¿Qué piensa la gente sobre la ciencia? Les cuento de la última encuesta dos o tres cosas nomás. La última encuesta analizó datos de hace unos años. Entonces, por ejemplo, analizaba la percepción de la ciencia de la tecnología y la innovación en Argentina y claramente, si bien no es marcadísimo, pero claramente hay un aumento del optimismo hasta 2015. Ahora se están procesando datos más recientes, a ver qué pasó en estos tiempos tan turbulentos que nos ha tocado vivir en la gestión pasada y lamentablemente con la pandemia. Pero también se le puede preguntar a la gente, bueno, ¿y qué sabes vos del sistema científico? Por ejemplo, ¿quién paga las actividades científicas? ¿Quién financia la ciencia? Y fíjense, la mayoría de la gente y marcadamente ahora en las últimas preguntas decía es el gobierno el que financia las actividades de ciencia y tecnología en Argentina y cada vez más que en 2015 la mayoría decían eso, ¿sí? Lo cual debemos decir es estrictamente cierto, ¿sí? La verdad que la participación del sector privado en financiamiento de la ciencia y la tecnología es muy baja en Argentina. En las fundaciones también, etcétera, pero claramente es el gobierno sobre todo. Y hay una pregunta que a mí me llama muchísimo la atención que es que se para a la gente en la calle porque así se ven de tales cuestas y se le dicen ¿me puedes nombrar una institución de ciencia y tecnología? Una, una institución, una sola y fíjense el resultado. En Celeste aquellos que no mencionan, no pueden mencionar ninguna institución de ciencia y tecnología. Entre 60 y el 70% de la gente no puede mencionar una institución de ciencia y tecnología. Está todo mal. Y los que la mencionan mencionan el CONICET. El imaginario del CONICET en la población es un lugar, es un lugar enorme, es un lugar tipo el castillo de Kafka, infinito, donde vamos todos, fichamos y después nos vamos. No mencionan a las universidades como un lugar donde es una institución de ciencia, no mencionan al INTA, al INTI, a la CONEA. Algo está pasando, ¿no? ¿Por qué la gente no puede nombrar esto? Y bueno, un poco porque no lo contamos. Y hay que contarlo en toda la población, empezando desde muy chiquitos y hacia la población adulta y tercera edad. Hablando de los muy chiquitos, hay acciones que se deben realizar para fomentar el gusto, la vocación, la mirada científica. Y quiero mostrar un par de datos de estas acciones. Por ejemplo, una investigación de un inglés que se llama Jonathan Osborne, bueno, está en Estados Unidos ahora, que en muchos países presentó esta pregunta tan sencillita. Quería contestar si te gusta la ciencia en la escuela más que otras disciplinas. Y fíjense el resultado. Claramente, acá lo que tenemos es un montón de países, ¿sí? Y aquí, en las abscisas, cuanto más a la derecha estás, es que la ciencia te gusta más que otras disciplinas. Claramente, ¿qué se ve acá? Hay dos clusters, ¿no? Hay un cluster que está más corrido hacia la derecha, y un cluster que está un poco más hacia la izquierda. Olvídense de los nombres de los países. ¿Qué pensaría la gente? Pensarían que, nada, los que están más a la derecha deben ser los países más desarrollados, mientras que los que están más hacia la izquierda deben ser los países más en vida de desarrollo. Y no es así. Ahora sí, miremos los nombres de los países. Los países más industrializados, muchas veces, la ciencia es menos popular que otras disciplinas. Es raro, ¿verdad? un poco contentitivo. Y lo otro que hay acá en este gráfico, hay pelotitas rojas y pelotitas azules. Bueno, básicamente, las pelotitas rojas son las mujeres y las pelotitas azules son los varones. claramente, si uno viera esto de manera así ligera, diría, claro, a los varones les gusta más la ciencia y otras disciplinas. Sin embargo, hay que afinar un poquitito la pregunta. Si preguntás así, si te gusta más la ciencia en la escuela y otras disciplinas, la respuesta es esta. Si afinas la puntería y empezás a preguntar qué tipo de ciencia, qué tipo de experimentos, las cosas cambian. Si es ciencia de cosas que exploten, que huelan feo, así, espectaculares, a los varones les gusta más. Pero si es más de formular hipótesis, de imaginar, de diseñar experimentos, a las mujeres les gusta más. Con lo cual, claramente, en ciencia hay para todo y hay que saber aprovecharlo. Y otra pregunta interesante, en lugar de agarrar a los chicos y a las chicas, es agarrar a científicos profesionales, a nosotros, y preguntarles ¿a qué edad decidiste ser científico? Decidiste dedicarte a las ciencias. Y les pregunto a ustedes, ¿a qué edad decidieron dedicarse a la ciencia? Aunque no supieran qué era, que no sabían si era, no sé, la química, la física, la geología, o lo que fuera, ¿sí? Ese es el resultado, ¿sí? La mayoría de las personas encuestadas, ¿sí? Dijeron hacia los 12, 14 años de edad. O sea, terminando la primaria comenzando en la secundaria, que es cuando menos acciones hacemos por la ciencia. Fíjense, las acciones de popularización suelen dedicarse a chicos, chiquitos, ¿sí? Para ir con la familia, a un museo, o algo así, o supuestamente al momento en el cual se fortalecen las vocaciones, hacia el final del secundario. Y esta edad la dejamos un poquito abandonada. Y muchos, muchas, seguramente estén eligiendo dedicarse a la ciencia. Esto es un pequeño diagnóstico, ¿sí? Y viene una pregunta. Yo soy consciente de que estamos hablando entre pares, acá. Por lo tanto, la pregunta importante es, bueno, ok, ¿y con eso qué? ¿Qué podemos hacer los científicos, las científicas, frente a este diagnóstico? Un montón de cosas. Por ejemplo, contar lo que hacemos, considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. O sea, yo les mencionaba hace un rato, ¿no? Que lo hacemos muchas veces, pero lo hacemos en nuestro tiempo extra, o si por ahí nos llama un periodista para comentar algo, le fuera como, aparte, no es nuestro trabajo. Una de las razones por las cuales no lo hacemos, una de las excusas por las cuales no lo hacemos, es que no se nos evalúa por eso, ¿verdad? Se nos evalúa por los papers, las tesis, lo que fuera. Y a poco se está apareciendo en la evaluación, ¿sí? No vale mucho, no debe valer mucho, en mi opinión, pero debe estar presente en los informes, al menos, ¿sí? Así que eso tenemos que lograr y tenemos que desarmar un poco la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. ¿Por qué hay algo de eso? Para el mundo de la ciencia, el periodismo es aquel que tergiversa lo que uno dice, para vos decís algo y después de otra cosa. Y para el mundo del periodismo, el mundo de la ciencia es aquel que habla y salen ladrillos, toma, toma, y después te piden la nota antes de salir publicada. Me digo, raro todo eso, ¿no? Bueno, eso está cambiando. ¿Sí? En Argentina, hace unos años empezamos a tener periodistas científicos y científicas profesionales que se dedican a eso y a ustedes les habrá tocado. ¿Sí? Incluso, digamos, hay agencias que funcionan en universidades, en institutos que de a poco están colaborando para esto. ¿Qué más podemos hacer para los científicos o las científicas? Participar en la comunidad. Ir a la comunidad en tanto gente de ciencia. Ir a la escuela, ir al club, ¿sí? Ir al bar con los amigotes y contar un poco de ciencia, porque está bueno, nosotros sabemos que está bueno. No nos lo guardemos. Y, por supuesto, lo que tenemos que hacer los científicos es aceptar invitaciones a un seminario en el MIGEM como corresponde, ¿sí? Pero volvamos a esto de la divulgación científica como la continuación de la ciencia por otros medios. ¿Cómo se llama esto que hacemos? Esto de contar la ciencia, ¿sí? Esto yo les decía, vas a un hotel y te registrás. ¿Qué pones en profesión si contás la ciencia? Un gran escritor argentino, Abelardo Castillo, los mejores cuentistas argentinos sin duda, decía que él se sintió escritor cuando por primera vez en un documento le pedían profesión pudo escribir escritor. No había publicado nada, qué sé yo, pero ahí se sintió escritor. Como que lo puso con las letras, ¿no? ¿Qué ponemos? Hay distintas formas de llamar a esto de contar la ciencia. Una forma es hablar de periodismo científico y eso es muy fácil de definir. Es contar las noticias de la ciencia. Son esas notas que aparecen en los medios que indefectiblemente comienzan diciendo un grupo de científicos. ¿Vieron? Siempre empiezo diciendo un grupo de científicos de la universidad de puntos suspensivos y al 11H, Michigan, Massachusetts, Chicago. Un grupo de científicos de la universidad de Chicago descubrió el gen de la estupidez. Esa es la forma de esto. Pero bueno, básicamente buscan noticias. ¿Cuál es el problema? Y ustedes lo saben mejor que nadie. No solemos tener noticias. Nosotros heredamos historias. Historias que tal vez tardan mucho tiempo, que heredamos de nuestra directora, a su vez de su mentor, y así sucesivamente. El periodismo científico muchas veces traduce esas historias en noticias. Y algo se queda afuera. Que se queda afuera. La ciencia. Y ahora vamos a hablar en un ratito. Hay dos palabras que se usan mucho en América Latina para contar la ciencia. Hablar de divulgación y de popularización. Fíjense, la raíz etimológica es la misma, ¿no? El vulgo, el pópulo, el pueblo, la asquilada, modelo de déficit. Eso atiende absolutamente a que haya alguien que sabe, alguien que no sabe. Y fíjense las metáforas que usamos en el modelo de déficit. No hablamos de bajar la información, de traducir la información. Son metáforas de divulgación y de popularización. Ojo, yo no pretendo que a raíz de esta charla que estamos teniendo cambiemos la forma de hablar. Todo el mundo sabe a que nos retenimos con divulgación. Pero seamos conscientes de qué estamos diciendo. Es más interesante tal vez hablar de comunicación pública de la ciencia. Comunicar, del latín, poner en común. No hay alguien que sabe más y alguien que sabe menos. Todos sabemos cosas distintas y las ponemos en común. Fíjense igual que esto que utilizamos en castellano, divulgación, popularización, comunicación, son todas metáforas unidireccionales, ¿no? Desde donde se produce el conocimiento hasta donde se recibe. En inglés se invierte la fórmula. En inglés se habla de comprensión pública de la ciencia. Public understanding of science. PUS. Acá la flecha va desde donde se recibe el conocimiento hacia donde se generó. Puede parecer una sutileza. No es una sutileza. Imagínense que ustedes tienen que evaluar un programa de comunicación o divulgación. ¿Qué van a evaluar? Los productos de ese programa. Las notas, los programas de tele, las charlas, lo que fueran. Ahora van a evaluar un programa de comprensión pública de la ciencia. ¿Qué van a evaluar? Los que la gente recibió. Las encuestas públicas. Muy diferente. Por lo tanto, en algún momento hay que ponerse de acuerdo con, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de contar la ciencia. ¿Sí? Sin embargo, también hay un cierto acuerdo en que algo tiene la ciencia que la hace complicada de compartir, de contar, de comunicar. Y permítanme arriesgar algunas hipótesis de por qué es tan difícil compartir y comunicar la ciencia. Primera hipótesis. La ciencia es difícil de comunicar porque cambia todo el tiempo. Ejemplo. Ejemplo biológico, la apoptosis. ¿Sí? Algo que hoy es moneda corriente en la biología celular y molecular, pero es un concepto que se genera y se pone un nombre a partir de la década de 1990. Con lo cual imagínense que acá lo que está mostrando es publicaciones que mencionan el concepto de apoptosis en función del tiempo. Ninguna, 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 unas cuantas, un montón o toda la biología celular. Imagínense que ustedes tenían que contar la biografía no autorizada de una célula. La contaban en 1990, contaban una historia. Contaban en 1995, contaban una historia muy diferente. Epa, pero me está jodiendo, o me dijiste una cosa y no me está diciendo otra. Nos hace difícil comunicar la ciencia. Segunda hipótesis, la ciencia es difícil de comunicar porque es difícil y se acabó. De nuevo, ejemplo biológico. Ustedes conocen perfectamente una rama de la biología que es la biología sistémica, la biología de sistemas, que en lugar de estudiar unas pocas cosas estudian muchas cosas todas juntas, estudian millones de neuronas o 20.000 genes, lo que fuera. Definición de la biología de sistemas. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. Lo que, de nuevo, tengo que echar mano al mismo personaje porque esto parece haber sido dicho por este querido amigo. Sin embargo, esa definición es de un texto ya viejo, pero un texto del MIT, la meca, de la ciencia. Es una porquería en la definición. Está autológica, circular, no sirve para nada. Sin embargo, suena difícil, debe estar bien. Nos regodeamos un poquitito en esto, ¿no? En algo que suena difícil y no... Perdón. No necesariamente debe ser así. Y si nos gusta hablar en difícil, más nos gusta mostrar en difícil. Último ejemplo biológico. Imagínense que ustedes estudian no un genoma, no un proteoma, sino un interactoma de una célula cualquiera. Y bueno, van y lo cuentan al mundo, muy contentos con su interactoma y toma, este es mi interactoma. ¡Chan! Bueno, no parece muy adecuado para contar la ciencia fuera de una pequeña cofradía, ¿no? Esto lo entienden diez personas. Las diez personas entienden estos clústeres o esta célula en particular o que fuera. Hablando de diez personas, hace muchos años, un siglo más o menos, hicieron un reportaje a Sir Arthur Eddington, el que demostró en cierta forma la teoría de la relatividad cuando estudió un eclipse en Río y le preguntaban a Eddington, che, Eddington, ¿es verdad que la teoría de la relatividad entienden solamente tres personas? La respuesta de Eddington fue ¿quién es el tercero? Como que nos gusta un poco este regodeo, ¿no? Tercera hipótesis de por qué la ciencia es difícil de comunicar. Un concepto poperiano que es el de la falsa habilidad, que es completamente antiintuitivo. Miren ahora por la ventana, donde estén en el laboratorio o en su casa y van a ver, seguro, no me cabe duda, van a ver un cisne blanco, después aparece otro cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco. Nuestro cerebro es inductivista. Nuestro cerebro dice todos los cisnes son blancos. Las ciencias naturales, malditas, no, tienen que estar buscando permanentemente al cisne negro, lo que se llama la hipótesis nula o la falsa habilidad. Eso es muy difícil de compartir. Que vos hagas un experimento para refutar una hipótesis. Entonces, anda a comunicar eso. No es fácil. De hecho, no lo aprendes en la facultad, lo aprendes con el correr de muchos años de laboratorio. Otra hipótesis, ya la mencionamos, es esto de que la ciencia se hace de historias, no de noticias. Y acá va un ejemplo a prueba de edad, porque les voy a hablar de sábados de superacción. Chang, la mitad más o menos sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Peliculón, de esa superacción, ¿sí? Era El regreso del monstruo de dos cabezas. Maravillosa. Acá hay un científico loco y malo que habla con acento alemán porque dominara el mundo que se está por morir. Dice, ah, no me voy a morir nada, voy a hacer que trasplanten mi cabeza y ahí voy a seguir haciendo maldades. Fenómeno, encuentran un voluntario para el trasplante de cabezas que era un condenado a muerte, un preso condenado a muerte. Pero hay dos problemas. El primer problema, el preso condenado a muerte es negro, y obviamente nuestro científico era muy racista. Y segundo problema, en lugar de sacar la cabeza del negro y ponerla del científico, dejan la cabeza del señor, del preso, y ponenla del científico acá, al lado, en el hombro. Y una escena en la cual el científico se despierta, mira para el costado y dice, ah, maldito negro, es muy edificante, realmente es maravilloso. Imagínense que eso sucediera, ¿no? Que hubiera un trasplante de cabezas. ¿No aparecería al día siguiente la noticia de crean el monstruo de dos cabezas y dejan afuera la historia? Para, 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 ¿cómo se hace un trasplante? ¿Un trasplante de cerebro? ¿Qué? ¿Cómo juntas los nervios? ¿Cómo juntas los vasos sanguíneos? ¿Estás trasplantando un cerebro o estás trasplantándole un cuerpo a ese cerebro? Todo eso se queda afuera cuando transformás una historia en una noticia. Y otra de las hipótesis relacionada con esta es que cuando contamos la ciencia, la contamos desde hoy, como si todo hubiera ocurrido hoy, en lugar de tener una perspectiva histórica y acá yo siempre echo mano a mi querido amigo, ay, perdón, mi querido amigo Asterix, ¿sí? En todos los capítulos de Asterix hay alguna perspectiva científica y nuestros pibes no están leyendo Asterix. Así nos va. Ese es el futuro que tenemos, ¿sí? No leen Asterix y votan a melenudos que vayan a saber quiénes son. Perdón, ¿sí? Incluso cuando damos clase, ¿no? Cuando damos clase, que es yo de Lamarck, ¿sí? Jean-Baptiste, el varón de Lamarck y contábamos las jirafas que el tipo pensaba que les crecía el cuello para alcanzar las hojas de arriba. Entonces las jirafitas bebé nacían con un cuello más largo y ¿qué hacemos? Nos morimos de risa. Ah, mira qué pava decía Lamarck. ¿Por qué? Porque no hacemos una perspectiva histórica. No nos ponemos en la cabeza de Lamarck, lo que en teoría se llama la psicología llama teoría de la mente, para ver el mundo a través de sus ojos, que nadie hablaba de cambios en la historia natural en la época de Lamarck. Por tanto, cuando contamos la ciencia, muchas veces lo hacemos sin perspectiva histórica. Última hipótesis es que cuando contamos la ciencia lo hacemos como si estuviera aparte, ¿no? Como si no tuviera nada que ver con nuestra vida cotidiana. hay una cantidad enorme de ejemplos de nuestros experimentos, nuestras líneas de trabajo que tienen todo que ver con la vida cotidiana. Experimento. ¿Qué pasa si yo les pongo esta foto? Muy arriesgado lo mío a las doce y pico del mediodía, ¿no? O bien yo hago o escribo la palabra bostezo. Bueno, hay un montón de ciencia, ¿no? Un montón de preguntas. ¿Qué es el bostezo? ¿Para qué sirve? Si realmente es contagioso como todos ustedes están demostrando en este momento y no me ofendo, no se preocupen. Bueno, tan científico es que hay una asociación internacional para el estudio del bostezo, Tomá, que tuvo su último congreso hace un par de años en París y fue un plomo, obvio. Pero fíjate, los tipos llegan a una conclusión inequívoca de qué es el bostezo y por qué es contagioso. Son dos palabras. Ni idea. Tomá, como para, para, para. Los bostezó bostezólogos del mundo no saben algo tan básico como esto. No. Es maravilloso. Nos convierte a todos y todas en bostezólogos y podemos hacer experimentos y eso hay que aprovecharlo para contar la ciencia. O bien recorrer nuestra casa con ojos de científico y ir a ver toda la ciencia que está escondida en la cocina, en el laboratorio ahí adentro, o toda la ciencia que está escondida en el baño. Pregunto, ¿cuántos de ustedes, cuántas de ustedes cantan cuando se bañan? A ver, reformulo la pregunta. ¿Cuántos, cuántas de ustedes se bañan? Bueno, a ver, asumiendo que se bañaran una actividad muy recomendable por la ciencia, debo decir, no sé, el Ingem, qué reglas tiene al respecto. ¿Cantarían? ¿Alguna vez cantaron? ¿Escucharon gente cantar? Sí, la respuesta es sí, obvio. ¿Por qué? Porque en la ducha todos somos Gardel, todos somos María Calas. ¿Algo pasa en la acústica del baño? Lo estamos demostrando espíricamente. O bien sigamos reuniendo la casa y busquemos la ciencia que está escondida en el dormitorio. Y hay algo profundamente científico que ocurre todas las noches en el dormitorio. Y dije, todas las noches, así que no, mentira, no les creo. Lo que sí ocurre científicamente todas las noches es que dormimos. Y la respuesta a qué es el sueño y por qué dormimos y por qué soñamos es la misma a qué es el bostezo. Ni idea. Y eso es maravilloso. ¿Sí? O bien, avanza un poquito, podemos matarlo con ciertas partes de ciencia en el cuerpo. Por ejemplo, este paper maravilloso de un tal Dr. Bean que se llama El crecimiento de las uñas. 35 años de observación. Donde el Dr. Bean lo que hace es básicamente 35 años mirándose las uñas. ¿Y cómo lo hace? Fíjense, materiales y métodos. Sharpie, línea en la base de la uña y mide cuánto tiempo llega esta línea a la punta del dedo. Distancia, sobre tiempo, es velocidad. ¡Cham! ¡Qué pavada! Con mis impuestos. A ver, ¿es una pavada? ¿No puedes medir el crecimiento de una parte del cuerpo? ¿Puedes medir el crecimiento de los huesos? ¿De los músculos? ¿Del pelo? ¿No? ¿Del pelo no? ¿Qué vas a hacer? De las uñas, sí. Y podés hacer un montón de preguntas, ¿no? ¿Es lo mismo mano derecha, mano izquierda? ¿Pies, qué manos? ¿Qué pasa si tenés fiebre? De fuera. Y eso es hacer ciencia también y ciencia le podés comunicar. En otras palabras, contar la ciencia también es contar historias. Y a veces no somos buenos en esto de contar historias. Y es que voy a contar una metáfora cuenta un señor, este señor se llamó Pierre Fayard, un francés, en un manual de periodismo científico. Hay un capítulo de ese manual que se llama ¿Dónde están los cosacos? ¿Qué le dice? Recordemos cuando Napoleón quiso invadir Rusia. ¿Sí? ¿Qué hizo? Creó el mayor ejército que hubiera existido para muy rápidamente llegar a Rusia y hacer los pelotas. Hizo eso. Cruzó la frontera y del otro lado no había nadie. Por eso ¿Dónde están los cosacos? Los rusos que no hay ninguno giles que hicieron le mantuvieron un poco guerra de guerrillas a los franceses y cuando llegó el invierno los pasaron por arriba. Lo que dice Fayard es que hacemos exactamente lo mismo cuando contamos la ciencia. Vamos con el mayor ejército que haya inventado la humanidad. La ciencia. Con la antorcha de la ciencia. Y vamos ahí a iluminar a las masas. Y del otro lado no hay nadie. Nadie quiere ser iluminado evangelizado por la ciencia. Si damos otras estrategias las estrategias básicamente de Mahoma y las montañas. Hola montaña te estoy esperando ah no vení bueno voy para allá. Ir nosotros hacia esos lugares y relacionarnos con el mundo de alguna otra manera. La forma de ver esto es relacionarnos con el mundo de una manera que a mí me gusta llamar preposicional. ¿Por qué? Porque es básicamente listar todas las preposiciones. ¿Sí? Ah ante bajo cabe con se acuerdan perfectamente y se acuerdan que terminaba en según sin so sobre tras que alguien me explique qué cuernos es so alguna vez en la vida pero bueno ya está. Dicho eso uno podría hacer eso ¿no? Por la ciencia a un lado el mundo del otro y preposiciones y conjunciones para relacionarse con la ciencia. Y algunas la verdad que vienen muy bien ¿no? no podría hablar de una ciencia del mundo la ciencia en el mundo la ciencia detrás del mundo una ciencia y el mundo. Una estrategia para contar esta ciencia una estrategia a mí me gusta no es que sea la mejor ni mucho menos es la que hemos dado llamar ciencia de contrabando contar la ciencia donde nadie se la espere ¿por qué? Cuando vos contás ciencia muchas veces la gente genera una barrera anticuerpos diciendo no, no eso no es para mí si alguien piensa suele decir que a la gente no solamente no le gusta la matemática se jacta de ello no, la matemática no entiendo una goma en cambio si lo contamos desde otro lado y metemos la ciencia en esos lugares cotidianos seguramente bajamos alguna de esas barreras de esas defensas y seguramente vamos a encontrar esos ejemplos en nuestra ciencia para generar el interés que sin duda está ahí puesto en todo esto de contar la ciencia hay algunos conceptos que tienen nombre propio si hay efectos con nombre propio por ejemplo el llamado efecto Sagan por el maravilloso extraordinario Carl Sagan que en 1980 pateó el tablero con Cosmos fue algo inimaginado lo que sucedió en ese momento básicamente el efecto Sagan se refiere a aquellos científicos científicas que se vuelven tan masivos como sacan tanto los pies del plato que la comunidad científica les da la espalda a Sagan no lo dejaron entrar a la academia de ciencias bueno son esas espurias pero básicamente le estaban diciendo vos querés hacerte famoso chau allá acá no otro efecto muy famoso también dentro de contar la ciencia es el efecto Hawking por Stephen Hawking por supuesto famoso por haber aparecido no una no dos sino tres veces en los Simpson y la tercera vez Homero lo recibe diciendo oh no ese maldito lisiado otra vez brillante y se refiere este efecto a cuando algún producto de la comunicación científica se vuelve masivo en 1980 también Hawking sacó un libro llamado breve historia del tiempo bestseller mundial en todos los idiomas y había de salir a la calle ponías el libro bajo el brazo y el título para afuera mostrando mira mira lo que leo es un ladrillo ese libro es muy difícil de leer sin embargo se vuelve masivo y obviamente nos interesa saber por qué y hay investigaciones de por qué ciertos productos se vuelven masivos dentro de esta academia de comunicación de la ciencia también está la gran pregunta de quién tiene que contar la ciencia quién le toca contar la ciencia y hay básicamente tres posiciones hay dos posiciones extremas que dice PC periodismo científico por supuesto la ciencia la tienen que contar los que saben contar los las comunicadores periodistas otra posición extrema es no la ciencia la tienen que contar quienes hacen la ciencia las científicas los científicos la respuesta canónica respuesta más de Cardenal Samoré sería no todos son bienvenidos en esto y tal vez este género de divulgador si bien la palabra no es la más feliz de todas conjuga un poco los saberes de la ciencia con los saberes de contar lo que es seguro es que vengas de donde vengas un poco tenés que formarte si venís de la ciencia necesitás herramientas de comunicación si venís de la comunicación necesitás herramientas de la naturaleza de la ciencia de cómo funciona un laboratorio cómo es el sistema científico quién financia cómo es la carrera científica si no no podés contar ciencia históricamente han aparecido una serie de personajes que realmente han sido muy pero muy influyentes en esto de contar la ciencia al menos en la ciencia escrita en libros entre otras versiones y acá les muestro algunos profesionales que cuentan la ciencia es interesante lo de profesionales porque es un hecho político en la guerra fría hay un informe en Estados Unidos el informe Vannevar Bush muy famoso que dice hacia dónde tiene que ir la ciencia en ese país y entre otras cosas dice muchachos nos estamos quedando sin científicitos sin investigadorcitos sin ingenieritas por lo tanto hay que divulgar hay que contar la ciencia y hay que pagar eso hay que invertir y nace el divulgador profesional y acá les muestro unos cuantos me encantaba esta serie de fotos porque tenía estos cuatro que se habían muerto y estos cuatro que estaban vivos y estos dos guachos se me murieron voy a cambiar completamente ¿quiénes son? son dos hombres porque tradicionalmente la mayoría eran hombres tal vez salvo Rachel Carson en esa época de los famosos me refiero Jacob Pronovsky es el mejor divulgador de las ciencias sociales por supuesto Carl Sagan Asimov tipo raro pero que ha hecho mucho ¿sí? el de la evolución ah perdón tu una una laguna Stephen J. Gould por supuesto Stephen J. Gould el tipo que cuenta de la evolución como nadie Martin Gardner que empezó perdón a popularizar la matemática mi ídolo personal Oliver Sacks que falleció hace un par de años Paul Davis gran divulgador de la cosmología Richard Dawkins sí que más allá de lo que uno pueda pensar de algunos de sus textos hizo una revolución con esto y no solamente tenemos estos profesionales sino que en algunos casos los productos de contar la ciencia se vuelven particularmente influyentes ese por ejemplo un librito cortito 100 páginas un tal Erwin Schrodinger llamado ¿qué es la vida? aparentemente influyó en que muchos físicos se empezaron a dedicar a la biología molecular un tal Francis Crick entre otros el gen egoísta muchos dicen que es un poco la filosofía que llevó a hacer el proyecto gen humano finalmente Primavera silenciosa Rachel Carson libro ¿por qué Primavera silenciosa? porque ella cuenta que de una temporada para la otra se callaron todos los pajaritos ¿por qué? por el uso masivo de DDT como plagicida o como era bichicida en todo caso efectivamente este libro se prohibiera el uso masivo de DDT o bien otro de la colección Armas, Gérmenes y Hacer un libro hermoso de Jared Diamond gran divulgador donde habla de esta hipótesis de que parte de la conquista la llamada conquista de América tuvo que ver con los gérmenes y con las enfermedades que traían españoles y europeos para los cuales la comunidad nativa no estaba preparada esto generó líneas de investigación en virología en infectología y en historia a partir de un libro de divulgación a veces contar la ciencia la vamos a contar desde otro lado por ejemplo desde la ficción y un señor que inventó el concepto de ciencia en ficción no ciencia ficción ciencia en ficción ficcionalizar la ciencia este señor era Carl Gerasi famoso por haber inventado la píldora anticonceptiva un químico austríaco él se fue y vivió en México y Estados Unidos y él inventó esto y la verdad que lo ejerció hizo un montón de novelas obras de teatro y veamos algunos de estos casos de ciencia en ficción un libro de Jorge Volpi llamado En busca de Klimsworth un libro de física con la excusa de contar la carrera atómica nazi un libro de Michel Hulbeck Las partículas elementales Hulbeck es ingeniero agrónomo nuestro Guillermo Martínez matemático que en crímenes imperceptibles uno de los personajes es el teorema de Fermat de alguna manera David Lodge que ficcionaliza las ciencias sociales como nadie o sea hay una tradición que funciona funciona en el teatro funciona en la literatura funciona de muchas maneras aprovechar la ficción para contar la ciencia por último tenemos un poquitito de no solamente los tiempos urgentes sino los tiempos modernos ¿qué está pasando ahora con contar la ciencia? particularmente con la pandemia pasando cosas bastante curiosas en principio hay algo muy interesante que es que la gente en el bar esté diciendo ARN mensajero casi me atragando pasas por ahí y dices no pues esta está basada en ARN mensajero y la sepas y vos con las mutaciones está pasando algo algo interesante en ese sentido también está pasando lo contrario ¿no? porque está pasando eso yo les decía de que la ciencia cambia todo el tiempo por ahí se cuenta algo desde la ciencia en el marco de la pandemia y a las dos semanas o al mes te hay que decir viste eso que te conté hace un rato bueno ahora sabemos más no es tan así ejemplo típico ¿sí? durante un año estuvimos todos machacando algunos poquitos que el contagio era por contacto ¿sí? empezaron a haber cada vez más evidencias del contagio por aerosoles y ahora cambió el paradigma hubo gente que se enojó entre comillas con eso para me hiciste lavar la mano chiquiscientas veces por día me hiciste lavar la lechuga en lavandina y ahora me decís que eso no sirve para nada bueno no es que no sirva para nada pero ahora sabemos otra cosa eso genera una cierta crisis de confianza y el problema es que hay unos pocos ejemplos que validan esa crisis de confianza debo decir en honor nuestro que la ciencia o las científicas no mienten ¿verdad que? una cosa es elegir cómo contar una historia hacer un paper es elegir cómo contar una historia los datos son los datos ¿sí? sin embargo a veces sí hay mentiras hay fraudes y como decía el gran Fontana Rosa ¿sí? ay perdón ¿sí? la mentira tiene patas cortas y nariz larga la mentira es como una comadreja ¿no? y hay mentiras en la ciencia hay fraudes y en tiempos en los cuales la comunicación va por múltiples múltiples medios hay que tener más cuidado como afirma este paper de hace unos años en Science que lo que menciona es que lo que ocurre con las noticias falsas de ciencia o las verdaderas online es trágico van muchísimo más rápido y más lejos las noticias falsas es lo que cuentan ellos ¿sí? por ejemplo ¿sí? la profundidad de una cascada en Twitter ¿sí? se refiere a desde el origen cuánto se fue bifurcando esa cascada claramente la noticia falsa se bifurcó más veces el tamaño de la cascada se refiere a cuánta gente llegó ¿sí? y claramente llega a más gente la noticia falsa la profundidad de la cascada cerquera la velocidad con la cual llega a más gente y la noticia falsa es más rápida con lo cual tenemos un enemigo de fuste aquí en las redes sociales que no necesariamente chequean fuentes comparan datos o lo que fuera y acá tenemos que tener bastante cuidado al respecto ¿sí? y sobre las redes sociales también tiene influencia en el comportamiento de la gente si uno compara el comportamiento de noticias que van por redes sociales o por noticias tradicionales en este momento un diario por ejemplo con lo que podemos cumplir creer o no de un diario en un paper reciente ¿sí? que se refiere a las falsas percepciones de COVID-19 en las noticias tradicionales y en los en los medios en las redes sociales fíjense lo que ocurre ¿sí? lo verde en estos gráficos son aquellas noticias que combaten la desinformación lo rojo es desinformación por ejemplo para no contagiarte de SARS-CoV-2 ¿sí? tenés que tomar mucha vitamina C anduvo muy lejos por Twitter ¿sí? si vos querés infectarte de COVID-19 come sopa de murciélagos por todos lados en Twitter ¿sí? es una gripecina ¿sí? mucho más en Twitter que en noticias tradicionales teorías conspiratorias ¿sí? con lo cual hay que tener mucho cuidado con la información cómo se va diseminando porque va a tener consecuencias en el comportamiento fíjense esto es lo que la gente hace ¿sí? en función de la exposición a distintos tipos de noticias ¿sí? por ejemplo veamos solamente el verde distanciamiento físico que no está bueno llamarlo distanciamiento social si vos te expusiste a redes sociales vas a tener mucha menos propensión al distanciamiento físico que si te expusiste a noticias tradicionales donde vas a creerle más por tanto te vas a distanciar más de la gente ¿sí? tan fuerte es el el fenómeno de por dónde viene la noticia y por supuesto estos son tiempos extraordinarios para generar teorías conspirativas y son tiempos extraordinarios para aquellos sociólogos gente de psicología o de ciencias políticas que estudia las teorías conspirativas ¿sí? por ejemplo si en una encuesta se ve que el 30% de la gente dice decía en su momento que la amenaza de COVID-19 fue exagerada para dañar al presidente Trump y otro 30% decía que el virus sin duda fue creado artificialmente y distribuido para dominar el mundo ¿sí? o sea es un buen momento para estudiar estas cosas y acá hay rasgos de la personalidad que influyen en esto un negacionismo que es un rasgo de la personalidad es una predisposición psicológica para creer en estas teorías conspirativas buen momento para estudiarlas y ver qué hacer en contra de esto a ver cuando viene una mamá un papá a la consulta pediátrica ¿sí? y dice no, no yo a mi hijito a mi hijita no los vacuno porque yo escuché me dijo el primo de la amiga de un cuñado que la vacunaron a su bebé y después tuvo autismo vos podés ir con tu pila de papers que demuestran que las vacunas producen adultos básicamente su razón de ser no valen nada esos papers si vamos a la emoción le enfrentamos únicamente razón claramente no estamos haciendo las cosas estamos viendo la antorcha de la sabiduría hay una serie de investigaciones sobre nudges empujoncitos criterios más emocionales más solidarios etcétera que funcionan mucho mejor que solamente ir con la carrada de papers que nosotros haríamos con todo esto de lo que hablamos hace ya un rato si ya estarán cansados tenemos que volver a contar la ciencia y contar la ciencia finalmente es una cuestión de táctica una cuestión de estrategia una cuestión de entender cómo hacer esto de contar la ciencia para que tenga impacto para que la gente se sienta apelada y si alguien sabe de táctica y estrategia obviamente es este señor gran poeta escritor uruguayo Mario Benedetti que tiene un poema hermoso llamado táctica y estrategia que lo podemos leer con clave de comunicación pública de la ciencia mi táctica es mirarte aprender cómo sos quererte cómo sos y sí hay que aprender cómo es esa gente está ahí querer a esa gente está ahí mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible un puente entre esas dos culturas la ciencia y el resto del mundo mi táctica es quedarte en tu recuerdo no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos o sea que aquello que contemos sea significativo que sea parte de la conversación de la cena en la familia que quede algo ¿la estrategia? mi estrategia es en cambio más profunda y más simple mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo y sé con qué pretexto por fin nos necesiten muchas gracias bueno la verdad un aplauso creo que merecido aplauso porque la la charla fue muy entretenida por un momento pensé que estaba mirando el canal encuentro así que te agradezco un montón yo tengo algunas preguntitas ¿cómo no? respecto yo tengo un poco la sensación de que la mayoría de la gente la población en términos generales cuando se habla de ciencia o de investigación también lo podemos trasladar al plano de la investigación en ese imaginario social siempre está pensando en científicos de las ciencias que nosotros denominamos ciencias duras o ciencias naturales también ¿qué pasa con la divulgación en el campo de las ciencias sociales? porque por ejemplo se me ocurre un caso particular conocido por todos que ha hecho ha saltado a la arena de la divulgación en ciencias sociales la filosofía de Ario Z pero no no conozco otros casos y ¿qué nos podés decir al respecto? tanto acá en Argentina como en el mundo ¿no? está muy bien también la pregunta Ariel en principio las ciencias sociales de alguna manera corren con cierta ventaja porque algunas disciplinas están mucho más cerca de la gente en general leer el diario es un ejercicio de ciencias sociales leer economía de ciencias políticas leer sociología aún sin darte cuenta tal vez pero ahí ya corres con cierta ventaja no lees bioquímica en el diario o física de partículas con lo cual hay un campo y por otro lado hay todo un género de libros cada vez más creciente de divulgación de las ciencias sociales sesgadas ¿sí? divulgación hacia las ciencias políticas hacia las cuestiones más coyunturales posiblemente pero hay hay un mundo ahí que funciona que no es el mismo mundo de las ciencias naturales o exactas y naturales o ciencias duras de hecho yo dirijo una colección de libros de divulgación se llama ciencia que ladra y en ciencias naturales no encontramos el tono similar para las ciencias sociales para ese tipo de divulgación tiene otros carriles y funcionan realmente porque uno tiene que pensar cuando hay una nota de opinión de economía en el diario que es un poco divulgación de las ciencias sociales pero es cierto que son dos carriles diferentes salvo algunos casos maravillosos poner un documental que desde la historia te cuenta la ciencia y empieza a reaccionar porque un documental de hace muchos años llamado Relaciones de James Burke que no ha envejecido nada bueno era contar desde la historia y la sociología contar las ciencias naturales contar la tecnología y lo de fuera pero no hay tantos cruces efectivamente van por carriles más bien separados en Argentina hay muy buenos divulgadores de ciencias sociales vos mencionaste Darío gran amigo pero Gabriel Dimegri o haciendo historia y hay gente que realmente lo hace con un perfil muy popular muy popular en el sentido de llega mucha gente y bienvenido sea bueno hay un montón de comentarios en el chat de muchas felicitaciones estoy buscando acá encontré una consulta de Alex Müller dice tengo una consulta para Diego no entendí lo del efecto Hawking si lo puede profundizar si es un efecto casi comercial te diría hay fenómenos de la comunicación pública de la ciencia que quedan en la oscuridad para siempre excelentes textos documentales programas de tele o de fuera que nadie les da pelota y hay unos pocos que son tremendamente universales un ejemplo característico es este libro de Hawking que por supuesto tenía el personaje Hawking detrás no solamente esto entonces a la gente que estudia académicamente la comunicación pública y la ciencia le interesan estos ejemplos ¿por qué este libro este programa este personaje esta personaja de pronto se volvió tan popular? ¿qué pasó con eso? ¿es el formato? ¿es el estilo? ¿es el personaje? ¿es el tema? a eso se refiere el efecto Hawking bueno acá otra pregunta en el chat de Ariel Pablo López dice ¿cómo desactivamos a los poli opinólogos mediáticos? poli opinólogos mediáticos acá tengo una opinión personal en algún aspecto nosotros tenemos que ser muy activos en tanto comunicadores de ciencia toda aquella persona que hace a esa persona de ciencia tiene que ser muy activo en la comunicación sin embargo no puedes hacer todo muchas veces uno se encuentra en la disyuntiva de ir a refutar la pseudociencia y muchas veces uno siente que es una pérdida de tiempo porque hay pseudociencia y pseudociencia y opinólogos y opinólogos está la pseudociencia del terraplanismo que es una chifladura que no le hace mal a nadie si le hace mal porque el terraplanismo o otras pseudociencias hay solo un paso o la astrología el que no lea el horóscopo o el diario le tira la primera piedra y ese título personal yo la dejo pasar por ejemplo muy concreto me llegan varios libros me han llegado a largo del tiempo borra textos borra propuestas de refutación de la pseudociencia tenemos tanto maravilloso por decir por la ciencia que me parece una pérdida de tiempo la verdad ir a refutar esto salvo cuando no sea algo inocente y por ejemplo comprometa la salud lamentablemente la pandemia tuvo demasiados ejemplos sobre compromisos de la salud la hidroxicloroquina un montón de cosas ya conocemos con cosas espantosas en los medios ahí sí obviamente ahí tenemos el deber de salir a denunciar esas cosas o bien la homeopatía no puede decir y no le hace mal a nadie porque no es nada ni siquiera es placebo si es agua de acuerdo pero si vos haces un tratamiento o fomentás un tratamiento homeopático cuando esa persona necesita un tratamiento tradicional ahí sí le estás haciendo mal y ahí hay que salir a denunciarlo pero es una opinión personal si hay gente que no está de acuerdo con eso y dice que hay que saltar todo el tiempo frente a la pseudociencia o los opinólogos yo creo que tenemos un tiempo finito y que tenemos que dedicarlo a las cosas que más importan pero acepto acepto opiniones en contra bueno acá en el chat Camila Nech dice muchas gracias con toda la carga de trabajo esperame un segundito con toda la con toda la carga de trabajo que es hacer investigación ¿cómo se hace para incentivar a que científicos y científicos científicos y científicas dediquen tiempo a formarse en comunicación y hacer comunicación un poco dijiste de eso hay muchas muchas instancias institucionales que lo fomentan muchas instituciones tienen su oficina de comunicación institucional tipo CONICET universidad instituto lo de fuera y hay que aprovecharlo hay que aprovechar que ahí seguramente hay una o dos personas dispuestas a ayudar en esto y con respecto al tiempo sí coincido estamos hasta las manos es obvio estamos hasta las manos pero si uno empieza a cambiar la perspectiva empieza a decir que contar la ciencia es parte de nuestro trabajo ya lo incluís ahí es cierto tiene que haber incentivos cuando yo estaba en el ministerio hace muchos años en ciencia estábamos ahí con un plan de que todo subsidio de investigación prácticamente los de la agencia tuvieran un porcentaje mínimo un 5% adicional para actividades de comunicación pública de la ciencia hay varios que hacen esto si NSF hace esto la Wellcome Trust hace esto y tuvieras que rendirlo si vos tuvieras que no solamente hacerlo sino también rendir cuentas de esto bueno eso no 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 funcionó pero si vos tenés algún incentivo para hacerlo algo de financiamiento creo que lo vamos a hacer con un poco más de alegría Eloisa tenés un abrir tu micrófono por favor Eloisa dijo que no tenía audio ah no tiene audio está bien bueno fíjate si la podés escribir porque acá me pusiste que tenías una pregunta Eduardo Martínez si podés abrir tu tu micrófono acá estoy gracias bueno Diego fabuloso me encantó es un tema que a mí me me llama mucho la atención porque desde el año pasado que comenzó todo esto la pandemia personalmente he tratado de de divulgar justamente de ir en contra de la de la fake news que es impresionante es algo que me en un principio me volvía loco y después bajé un poquito los cambios y me empecé a tratar de decir no puedo ir a pelear es lo mismo que decía lo que mostrabas tú del paper este de Nature que la fake news viaja más rápido que la verdad he tratado de hacer un poco de divulgación es muy complicado como dices tú porque sí ahora hago un mea culpa también de esto de que uno va comunica mal uno va con una palabra diferente en vez de ir a ser más amigable con el resto de la gente pero es un problema porque ahora en esta época actual todos son expertos todos saben de vacunas todos saben de cepas todos saben de mutación etcétera y a mí me da la impresión de que antes era difícil divulgar ciencia y ahora es peor porque ahora son todos expertos todos saben y lamentablemente me pasa muy cercano con la familia y ahí va la pregunta que uno a pesar de que trate de comunicar y comunicarlo bien con palabras accesibles simple no complicarse la existencia básicamente la gente no te cree es algo por ejemplo algo muy básico les voy a contar una infidencia de explicarle a la abuela de mi hija de por qué no hay que darle carne picada a los chicos acá en Argentina menores de 5 años no pero si mi hija yo le di carne picada siempre y nadie sí pero y le explicas el por qué y etcétera no te creen y te lo dicen de repente no porque no no creo si no es un médico el que lo dice no es imposible hay cosas que sí hay cosas que no pero no sé ya realmente cómo cómo llegar a la gente tú eres un experto en este tema varias cosas Eduardo a ver de lo primero que decías no estoy tan de acuerdo yo creo que la gente sí sabe discriminar fuentes en estos tiempos y esta idea nuestra ayudar ayudar a discriminar una fuente a decir ahora todo el mundo habla de de Lancet bueno por qué de Lancet es más que villiquen o que anteojito eso nosotros tenemos que contar cómo es el sistema qué quiere decir publicar qué quiere decir que haya referato eso la gente no tiene puede saberlo y es parte de contar la ciencia y empiezan a discriminar algunas cuestiones también hay cansadas que se dicen alrededor de las publicaciones de todo esto pero hay un cierto un cierto respeto y orgullo también por la ciencia y sus logros limitados pero logros al fin lo otro que decías es es esto de cierta sabiduría popular a veces basada en evidencias y a veces no a veces basada en mitos versus evidencias que uno puede traer sobre la mesa y acá es muy variada la respuesta es muy muy variada efectivamente vamos hay los cambios que se están sucediendo en todo sentido no si son cualitativamente diferentes pero si son cuantitativamente distintos y mucho más rápidos y eso nos cuesta mucho no tenemos un cerebro que se ajuste tanto a los cambios tecnológicos a los cambios de conocimiento tan rápidamente al menos y eso posiblemente esté pasando con la abuela de tu hija que cuesta mucho esta adaptación a nuevas informaciones igual las que más fáciles son de transmitir son las informaciones cromatológicas las informaciones digamos más de salud son las que en general la gente tiene mayor mayor escucha para esto pero hay algo ahí de los cambios rápidos que hay con el conocimiento que nos cuesta un poco más comunicarlos lo otro yo creo que vamos bien hay que ver qué queda de esto hay que ver qué queda de ese respeto a la ciencia respecto a cierta cierta parte de la medicina no a toda a cierta parte ahora vos escuchás un neurólogo como experto de infectología y no tenés por qué creerle es lo mismo que habla un físico para el caso pero hay cierta cierta tendencia a esto de respetar y escuchar más a la ciencia y tenemos que explotarla mejor Patricia tenés una pregunta abrí tu micrófono por favor puede ser bueno Diego muy buena la charla me encanta siempre escuchar estas charlas tuyas sobre divulgación aparte de las tuyas científicas que también son muy buenas pero la pregunta es en este caso vos mencionaste justo la pandemia todo el tema del COVID eso vos considerás que es divulgación o es comunicación yo diría que es comunicación todo lo que se está planteando de las definiciones que yo di que son académicas ojo estamos hilando muy fino con eso es comunicación es poner en común el conocimiento para partir todos de la misma base así que está muy bien hecho me parece en ese sentido hemos hecho las cosas razonablemente bien y entonces la táctica si nos basamos en Mario Benedetti la táctica no sería entonces que empecemos a hacer que la gente sienta que necesita lo que nosotros hacemos para poder comunicarlo o divulgarlo de una forma que llegue más a la sociedad como que la la sociedad no lo vea como algo tan aislado como ese prototipo o estereotipo de científico que trabaja en cosas que a nadie le interesan o que nadie entiende la táctica es que eso se mantenga yo creo que eso está sucediendo el gran desafío es que eso se mantenga de no volvamos a ser parias alejados del mundo y hacemos cosas que nadie entiende y a nadie le sirven y a nadie le importan que es puertas adentro podemos decir que es así que la gente piensa eso hoy tuvimos una oportunidad trágica porque no deja de ser una oportunidad trágica lamentablemente de que la gente escuche y esté interesada mantengamos eso el gran desafío es cómo mantener eso fuera de una pandemia vamos a ver qué pasa tanto a nivel personal todos y todas nosotros como a nivel institucional cómo va a seguir el CONICET cómo va a seguir el ministerio cómo va a seguir las universidades la agencia aprovechando esta volada de que hay una oreja para la ciencia mantengámosla pero sí estoy muy de acuerdo con ustedes gracias Alejandra Cherneski ¿podés abrir tu micrófono? no sé si hiciste la pregunta por chat o la verdad que explota no la encuentro sí, acá estoy ¿qué tal? hola ¿cómo estás? tardes bueno, genial me encantó me gustó muchísimo la charla tenía un par de cuestiones que me fueron apareciendo mientras te escuchaba una en relación a ¿de cuándo es la encuesta esta de los niños que ven al científico no sé si eran niños creo que sí dijiste que eran niños que ven al científico como el ser raro y aislado y autónomo porque realmente a partir del Big Science y de las nuevas investigaciones la era moderna de la investigación yo creo que la imagen del científico ahora es cada vez más lo contrario ¿no? el científico ya es el que trabaja no aislado en secreto es el que trabaja en función de proyectos que a veces al científico se le imponen proyectos entonces es como que esa imagen para mí hoy debe haber cambiado pero así muchísimo ¿no? ¿sabés que no? está muy bien tu hipótesis pero es un experimento que se hace desde la década de 1960 no sé cada cuánto tiempo en jardines de infantes y se pide no que piensen sino que dibujen se llama The Draw a Scientist Test y creo que se publica el resumen cada 10 años o algo así el último tiene cambios ¿sí? que se publicó hace dos años creo algo así no sé en qué países la verdad no lo tengo pero tengo el paper por ahí ando vueltas el último empieza a tener cambios y empiezan a vestirse más normales y como les decía empiezan a parecer mujeres pero va muy lento porque es cierto lo que vos decís Alejandra de que hay una percepción distinta pero el arquetipo hollywoodense no cambió tanto sigue siendo el científico loco que va a dominar el mundo y ese o el de las series ponele sigue siendo un poco ese ¿no? entonces hasta que ese no cambie y de hecho es una gran oportunidad hace mucho en la primera presidencia de Lula habían puesto plata en Brasil para que aparecieran científicos y científicas en novelas ¿sí? para que la gente los viera los viera laburando no sé qué impacto tuvo eso me acuerdo había una novela en la argentina llamada Resistiré que Raúl Taibo era científico del CONICET en un momento estaba en la casa y decía me voy al CONICET y abría la puerta del baño no sé dónde iba básicamente bueno ese no ayudaba mucho para esto pero hay algunas acciones para ir cambiando este imaginario es lento es más lento de lo que uno quisiera lo que pasa es que hicieron de Big Bang Theory que era también como para popularizar la ciencia y Sheldon no ayuda mucho a cambiar esa pero tiene ahora ahora seguimos pero tiene un un costado interesante Big Bang Theory o dos premios signómeros de fuera está claro que es la ciencia riéndose de sí misma eso es algo que la gente no sabe mucho que en los laboratorios la gente se ríe come festeja canta con lo cual eso está bueno también contarlo por más que sí es un estereotipo absoluto Sheldon y amigos y quería hacer otro comentario hacia el final de la charla nos situamos en la época actual la pandemia en los movimientos negacionistas en aquellos que pueden influir sobre la salud bueno claramente me parece que podés estar haciendo referencia a los movimientos antivacunas y un poco vos decís uno de los factores que pueden subyacer al surgimiento de estos movimientos es que la ciencia cambia rápidamente yo creo que más que eso es que es inherente a la ciencia que surge este temor este riesgo esta percepción de riesgo porque la investigación genera continuamente cuando uno más investiga más cosas quedan por investigar y eso necesariamente se va a traducir en una mayor percepción de riesgo por lo tanto a mí me parece que no se trata solo hay que comunicar pero más bien yo quería acentuar lo otro que vos dijiste yo creo que es una buena oportunidad de estudiar los motivos por los cuales en la sociedad van apareciendo por ejemplo estos movimientos antivacunas porque muchas veces son motivos religiosos identitarios de que no basta con que vos a la gente le ofrezcas las mejores explicaciones científicas porque la gente no es eso lo que busca sino que eso es lo que se ve pero lo que subyace a eso es lo que realmente justifica el surgimiento de estas teorías y estos movimientos tenés razón yo no soy experto en el tema pero hay mucha gente que labura en esto en Argentina Ana María Vara por ejemplo estudia mucho percepción de riesgo Pablo Kramer desde la sociología de la ciencia hay bibliografía al respecto y es fascinante realmente pero bueno me excede un poco el tema porque digo lo que yo escucho es que no se trata solo de comunicar sino que los estudios de esta gente justamente se trata de aprovechar el momento y la oportunidad de realmente estudiar los orígenes ¿a qué se debe todo esto? Sí, sí, sí de acuerdo Eloisa Eloisa ¿tenés audio ahora? ¿tenés micrófono? No no se ahí me escucha ahí sí estoy en el laboratorio y está complicado lo mío está un poco relacionado con esto que decía Alejandra pero algo que no tocaste en la charla con esto del origen de los movimientos antivacunas en realidad hubo un paper de The Lancet que originó eso por supuesto entonces un poco cuando vos hablabas yo estoy de acuerdo en todo y estaba buenísima la charla pero creo que los científicos también tendríamos que tener algún panel a Andrew Wakefield lo único que se le hizo fue sacarse la matrícula médica desde el punto de vista y se le retractó el paper que sí pero eso no llega también deberíamos idear los científicos mecanismos porque también dentro del movimiento antivacunas hay muchos que de hecho salió una con Fernando Bravo en esta pandemia que tenía un doctorado en Italia ¿cómo controlamos nosotros? creo que también es un desafío ¿cómo controlamos la divulgación de la mala ciencia? porque incluso The Lancet tardó como una década en retractar el paper porque también es un negocio entonces también ahí hay un tema para trabajar que no comuniquen unos mercenarios no, tenés toda la razón bueno, lo de Lancet creo que todos lo saben es este paper de Wakefield que decía que la triple viral se relacionaba correlacionaba con un aumento de casos de autismo y se vio que no solamente era un fraude se había inventado los datos sino que además tenía intereses el tipo en homeopatía no es un desastre que hizo Lancet retractó el paper pero pasaron 10 años con lo cual el mal ya estaba hecho y a mucha gente le sigue sonando esto vacunas igual a autismo es gravísimo es gravísimo esto hay ejemplos interesantes de esto incluso en Argentina están estos chicos de ciencia anti fake news Soledad Gori que está haciendo una gran tarea muy interesante Fabricio en algún aspecto sí también pero lo de Soledad me parece está buenísimo de nuevo vuelvo a decir es posición personal en estos casos hay que salir con todo no hay que callarse hay que usar redes sociales si tenemos conocidos o colegas en los medios de comunicación pedirles de salir porque es una vergüenza no puede salir gente a hablar en contra de las vacunas y nosotros quedarnos callados manejaría más las energías para no salir con otras cosas pero insisto es posición personal lo de Soledad es interesante no es masivo hay muchos otros debo decir muchos otros que tienen muchísimos seguidores en redes que la verdad que están haciendo una tarea muy muy interesante por esto es cierto que las lógicas del mercado de comunicación son distintas van a llamar mucho más a determinados medios en particular van a llamar mucho más a aquellos que hagan ruido que sea bien amarillo y es difícil después ir contra esto pero lo dijo una química lo dijo un médico pero dijo cualquier verdura pero bueno el mal ya está hecho es un poco Lancet pero tenemos que usar todo lo que esté en nuestras manos al respecto que podamos salir a decir no mira la evidencia no es esa la evidencia es esta y te lo explico y te lo cuento y te muestro el paper y lo de fuera y eso es usar parte de nuestro tiempo para denunciar estas cosas para contarlo y a veces no lo hacemos y seamos muy honestos a veces decimos no que se ocurre otro yo tengo que hacer experimentos y publicar papers y si tenemos que hacer experimentos y publicar papers porque por eso nos juzgan pero también tenemos la responsabilidad social de salir a contar estas cosas lo hacemos demasiado poco tal vez bueno la verdad que nuevamente te agradezco un montón Diego porque se notó el interés y el impacto de tu charla así que me alegra mucho en lo personal y supongo que a todos haberte tenido este mediodía en el instituto INIGEM así que muchísimas gracias gracias a ustedes bueno ya nos veremos en congresos y esas cosas que solíamos hacer en otras vidas gracias Diego y también quiero agradecer en nombre del instituto a todos aquellas personas que son de otras instituciones que se han unido en esta charla también gracias a todos ellos y gracias a vos Diego muchas gracias chao Diego que siga bien gracias a todos chao que sigan bien gracias Diego adiós que llegan bien chao Diego gracias 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 Gracias.